Oigan, pues como andamos regresando a las andadas, pues obviamente tenía que venir a surtirme de maquillaje, así que estoy en Renata. Vamos a darnos una vuelta, hace mucho que no venía, estoy en la de galerías. Todo este año sin comprar maquillaje de manera física, todo lo compraba en línea, pero bueno, miren, hace mucho que no estaba por aquí. Aquí está todo lo nuevo, lo de la sirenita, aquí tenemos toda la colección de la sirenita, por allá está lo de Kuno. Y me encanta porque aquí tienen como un área destinada a mis productos, que paletas ya son casi las últimas piezas, así que si quieren aprovechar pues para algún regalito navideño. Y aquí en esta sucursal hay algunos bodys, está Bella y Bombón, para quienes preguntan de repente si lo pueden conseguir en algún lugar físico, aquí están estos dos. Y tan desconectada estaba que no sabía que había muchísimas cosas nuevas, por ejemplo esto de Lake Girl me llama muchísimo la atención. Esto de Moira estuvo súper viral todo el año, yo ya tengo algunas cositas como estos delineadores y estas sombritas que van a ver de hecho unos looks navideños. Estos labiales de Beauty Creations sí los tengo y sí me han visto usarlos bastante, aquí está la colección de labiales y la de delineadores. Y también si no me equivoco, esto es nuevo de Beauty Creations, que son todos los rubores en crema que yo ya he usado este para un video. Y también nuevo están esos labiales que también me han visto usarlos, este rojo está precioso. Creo que mis favoritos son este rojo y este de aquí, que justamente es el que traigo el día de hoy. Es un labial líquido que seca en mate y está súper bueno. Gracias. Gracias. Gracias.